Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema, no hace falta que se los cuente, todos lo saben, todos lo vieron hasta el cansancio. Seguramente Argentina campeón de la Copa América, le ganó a Brasil en el Maracaná 1 a 0 el sábado a la noche y levantamos la Copa después de 28 años. Festejos, obviamente en todos lados del país, ustedes lo habrán visto, el obelisco lleno de gente, luego el domingo cuando llegaba el micro a E6, el acompañamiento de la gente por la autopista Riccieri y bueno, por todos lados. Aquí Junín no fue la excepción, también lo deben haber visto, vamos a compartir ahora con ustedes lo que fue la cobertura de Fernando Bongiorno para Junín 24. Mucha gente se manifestó, se juntó en distintos lugares de nuestra ciudad para festejar, sobre todo en el centro y en la fuente del milenio. Estamos en comunicación telefónica con el Secretario de Salud Municipal, el doctor Carlos Lombardi, con quien vamos a hablar de este tema porque tenemos algunas preguntitas para hacerle. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias a vos, buen día para ustedes. Bueno, Carlos, vos también supongo que habrás visto, te habrás enterado de los festejos aquí en Junín, que no fue la excepción al resto del país. Mucha gente se ha convocado en la fuente del milenio, que es como el ícono de la ciudad donde se juntan a festejar y también en las calles céntricas. La pregunta es, dentro de una semana, 10, 15 días, vos me dirás, ¿esto lo vamos a ver replicado en un aumento de contagios de COVID? Y es muy probable, es muy probable que esto así ocurra. Fijate que empezó la pandemia, las premisas fundamentales eran uso de cubrebocas y distanciamiento social, y este tipo de manifestaciones así masivas y conglomerado de personas, indudablemente, y a veces con no respetar estas dos premisas, ni hablemos del distanciamiento, porque indudablemente tanta cantidad de gente multitudinaria, las distancias son mínimas, pero a esto lo agrava el hecho de que muchas personas no usaban ni siquiera el barbijo. Esto se vio, esta euforia se vio reflejado en todos los puntos de nuestro país. Lo mismo le ha estado ocurriendo a Italia en el día de ayer, y es muy probable que se vea reflejado en un aumento de la incidencia de casos positivos COVID, porque lógicamente todas las medidas que nosotros venimos aconsejando desde siempre no se cumplen, más allá de que haya estado al aire libre. Son manifestaciones populares que lamentablemente es imposible de controlar, por ahí uno las entiende, porque bueno, se dieron un montón de circunstancias en relación a un deporte que en nuestro país es mayoritario, tiene muchísimos adeptos, y bueno, tantos años de postergación hicieron que la gente se manifestara de este modo, la Argentina es un país muy futbolero. Pero bueno, más allá de entenderlas, indudablemente son conductas por ahí no deseables en el contexto de esta pandemia, pero bueno, ya está, seguramente vamos a verlo reflejado. Un hecho que seguramente vamos a tener es que el aumento de los casos, si se da en referencia a esto, también coincida todavía con el receso escolar de invierno, que creo que comienza el 19, ¿no es cierto? El 19 de julio hasta el 23, y uno calcula más o menos 10 días, entre 10 y 14 días, como para empezar a ver el aumento en la cantidad de casos. Esto va a hacer que todavía los chicos estén en receso escolar, por lo tanto, bueno, en cierto modo atenúa, pero sí, es preocupante que la posibilidad de ver aumentada la cantidad de positivos de acá, más o menos a 10, 14 días. Bien, una pena realmente, porque los casos bajaron notablemente, hace 10 días teníamos 1.300 activos, hablo en números generales, ¿no? Y hoy tenemos 653, el fin de semana, el sábado hubo 22 positivos nuevos, el domingo 21, se han dado muchas altas, ¿no? Estábamos, uno ve el número 653 y es como que ya, de alguna manera, se pone contento porque han bajado y porque tal vez nos estamos acercando a los 500 casos activos, que es lo que estaríamos necesitando para que la provincia nos suba a fase 3 y, de alguna manera, más allá de cambiar algunas cosas, puedan volver los chicos a las clases presenciales. Sí, sí, tal como vos lo decís, hay muchos parámetros que en nuestra ciudad han venido mejorando, la cantidad del total de activos, sin duda que es un parámetro que nosotros tenemos muy en cuenta porque del total de activos que hay, de ahí se desprende la cantidad de contactos estrechos que podríamos llegar a tener, entonces cuanto más bajemos esas cifras, los contactos estrechos disminuyen y por lo tanto la cantidad de posibles positivos también. Habíamos venido bajando la incidencia de los promedios diarios en las últimas semanas, si bien todavía no nos daban como para bajar los 500 casos, digamos, de incidencia, la incidencia que es la cantidad de casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes no la habíamos podido todavía bajar, pero veníamos con una tendencia en declive que, bueno, esto era un aliciente para nosotros, como así también mantener alta la tasa y la curva de duplicación de días, de la cantidad de días de duplicación de casos, pero bueno, estas circunstancias a veces condicionan la aparición de otras cosas, habíamos bajado la ocupación de camas, sobre todo de camas de terapia, había avanzado mucho el tema de la vacunación, que también es indudablemente un tema que a nosotros nos tranquiliza, cuanto más gente vacunada haya, menos riesgo de sufrir consecuencias graves hay y habíamos alcanzado en junín una cifra muy importante de vacunados y que se había incrementado durante este fin de semana, pero bueno, esta circunstancia por ahí nos hace estar atentos a ver qué grado de replique podés llegar a ver, esperemos que no sea de la magnitud tal como para volver a llegar a tener cifras que tuvimos hace un mes atrás, ¿no es cierto? Claro, justamente, Carlos, vos nombrabas recién la vacunación y yo te iba a preguntar, ¿no? Esperemos que tal vez el impacto en la cantidad de contagios no sea tan grande, teniendo en cuenta la cantidad de gente vacunada que ya hay en Junín, tanto con primeras como con segundas dosis, ¿no? Tal vez eso ayuda un poquito. Sí, sí, ayuda. Si bien siempre decimos que, digamos, la vacunación no impide el contacto, sí, indudablemente, al tener un altísimo porcentaje de vacunación vacunada, disminuye la circulación del virus porque se alcanzan niveles de articuerpos que, en cierto modo, defiende al organismo de la penetración viral, pero por sobre todas las cosas, que es un tema que nosotros lo tenemos sumamente en cuenta, es la ocupación de camas. Al haber formas leves o moderadas que no requieren internación, uno está bastante más tranquilo en ese aspecto y no tan tensa la situación como ocurre cuando hay una gran ocupación de camas, sobre todo de terapia. Totalmente. Bueno, y a toda esta gente, decirle que ante los primeros síntomas contamos con los centros de testeos rápidos, ahora tal vez es más fácil de lo que era hace un par de meses, que vayan y consulten, ¿no? Que se testeen. Sí, 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 así es. A tal punto que cada vez estamos testeando más. Por eso la incidencia en baja en Junín es una realidad a todas luces porque la cantidad de testeos que tenemos es realmente importante, es un número importante. Debemos ser la ciudad con más testeos en esta gran zona de la provincia de Buenos Aires y esto te da una idea acabada de las cantidades positivos reales que tenemos. Y haber logrado bajar esto es importante, como haber bajado los porcentajes de positivos ante los testeos, que en un momento hubo días de hasta un 75% de positivos, hace dos semanas atrás teníamos un 40% de positivos y en esta última semana habíamos llegado alrededor del 30%, o sea, eso también era un dato alentador. Pero bueno, veremos ahora a ver cómo se comporta la pandemia con nosotros, el virus con nosotros después de estos episodios. Esperemos que no sea, te reitero, de la magnitud que tuvimos en algún momento ya hace un tiempito atrás. Esperemos poder mantener, aunque sea un amesetamiento de casos que nos permite trabajar con un poco más de holgura en el sistema sanitario. Ojalá así sea, Carlos. Muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a vos, agradecido como de costumbre y que tengan un muy buen día. Igualmente. Bueno, ustedes lo escuchaban, es el Secretario de Salud de la Municipalidad de Junín, hablando al respecto del impacto que puede llegar a tener esto de los festejos masivos que se ha dado a lo largo y a lo ancho de todo el país. Lo mismo en Europa. Ayer en Italia, que ganó la Eurocopa frente a Inglaterra, no van a ser la excepción.